¡Qué calor! ¡Vámonos pa' la playa todos juntos! A la playa, coge el botón A la playa, y también la toalla A la playa, diga a tu mamá que no regreso en un mes A la playa, así que prepárate que vamos a vacilar Hey, tú que es lo que pasa, que se te es aburrido, sale fuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla, vente conmigo a una fiesta en la playa ¡Hey, hey, hey! Vamos, anímate, sé que te gustan mucho las mujeres, pero ¿dónde están las que tú quieres? Camarón, camarón, no me seas vacilón, no me sigas a la chica que te come el tiburón A la playa A la playa ¡Uh, qué calor! A la playa, y coge el bañador A la playa, que vamos a una fiesta Venga, ¿qué pasa? Yo te alove, mami Welcome to Miami ¡Bienvenidos a Miami! A la playa A la playa ¡Uh, qué calor! A la playa ¡Ya te lo dije! ¡Corre flotador! ¡A la playa, que rica esta fiesta, mami! Mallorca, Miami, Ibiza, Cancún Baladero, Acapulco, Menorca y Manibú Isla Margarita, Copacabana, Marbella, Marta y Plata y las Islas Canarias Lo de tu sombrero Lo de tu sombrero y el bañador ¡Ah! 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 ¡Ah!